Si bien lo más frecuente a la hora de contratar un seguro de coche sea optar por una única tarifa anual, existen otras fórmulas para proteger nuestro vehículo fraccionando el pago en periodos más cortos. Ya sea porque no planeamos conservar un automóvil mucho tiempo, simplemente porque prefiramos no desembolsar de una sola vez una cuota tan alta, los seguros de coches por meses son siempre una opción a tener en cuenta. Aunque se trata de una modalidad tradicionalmente minoritaria, hoy en día las principales compañías aseguradoras ofrecen a sus clientes la posibilidad de contratar pólizas temporales inferiores a un año. Empresas como MAFRE, Línea Directa, AXA o Mutua Madrileña cuentan con seguros semestrales, trimestrales, cuotas renovables mes a mes e incluso tarifas personalizadas en función de las necesidades concretas de cada conductor. Una pregunta que suele repetirse con insistencia respecto a este tipo de seguros es si resultan más caros que los ordinarios. En general, podemos decir que sí, aunque con ciertos matices. En primer lugar, hay que entender que los clientes de este producto no resultan tan rentables para las aseguradoras como los tenedores de pólizas anuales, por lo que tienden a cubrir dicha diferencia con un recargo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los seguros de coches por meses solo son un poco más caros desde una perspectiva proporcional, ya que considerados como un pago único, sí que permiten ahorrar cantidades interesantes. Para acceder a un seguro de coche por meses en España es necesario tener cumplidos los 21 años y estar en posesión de carnet de conducir desde hace más de un año, excepto en el caso de los ciudadanos que residan en Ceuta y Melilla, que no pueden contratar este tipo de pólizas.